Sonrisis por ahí como no, videazos por ahí, compa Paco Márquelo, compa Chompis Me hice space para brindar Pantarraya pa' pasear Área del 209, donde yo he de erradicar En el rancho pa' pistear Compagón no ha de faltar También a mi compa el güero Y los caballos pa' bailar Después caballos bailar Los vamos al panellar Las borritas que no falten Esas no me han de fallar Envidiosos siempre habrán Eso nunca han de faltar No voy a decir sus nombres ¿Por qué fama voy a dar? El cannabis va a pulgar Para bien a gusto andar Una nueve bien fajada Para más confiado estar Cancún pa' vacacionar El palacio pa' brindar Junto a un julio de setenta Pa' empezar a contorrear Saludos pa' la clica Hasta la gran manzana Saludos para los copas Que andan recio por allá Su lujo se ha de dar Pero no es pa' panfarrear Una espada pintada Trae para distinguir Dondar Ay, quedó por allá Reneaces Medicina